Por ejemplo también hay otras personas que tienen la pinche habilidad mutante de gastar dinero a los pendejos en el teléfono Así que si me está escuchando usted el señor o señora que tiene una pinche chamaca que se la pasa pegado en la pinche bocina Si les llega la cuenta del teléfono más alto que el pinche distancia que agarra mis pinches mecánicos wey O si tu culero tienes muchas pinches viejas y te la pasas hablando con ellas en la larga de la pinche república mexicana O si eres de las pendejas que creen que el amor de lejos no era de pendejos Y te gastaste tus pinches millones hablando de un pinche idiota que estaba en otra puta ciudad mientras agarraba a otras pinches viejas No te preocupes cabrón no te preocupes pinche vieja Yo por lo menos ya estoy bien pinche contento porque ya valió la pena todas las putas veces que le hablé a la zorra de tu jefa wey Yo la neta cuando salió este pinche video ni me la creía wey de entrada que el pinche Diego Luna wey que pedo wey ¿Cuánto es lo máximo que has pagado mensualmente por el teléfono de tu casa? Es mucho ¿no? Bueno este mensaje es para ti Yo la neta es que me sorprendió wey que saliera de la misma pinche boca que besó a Gael García una pinche promoción bien vergas Estamos buscando el recibo con el monto más alto Si, el recibo telefónico más caro que hayas pagado en los últimos 12 meses Veanlo, veanlo que hasta pinche que si todo está se escucha El recibo con el monto más alto Se va a ganar un millón de pesos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!